... Y allá arriba en aquel alto está mechando una vaqueira quien la tuviera y argina pa' tocar la mechadeira. Y es que, oye, estaba sintiendo pa' allá atrás a Rafa Lorenzo y al Gordeme de les vaqueiraes. Yo soy cellero y pa' esta vez non traje vino porque dixéronme que en la tele tú non puedes beber bebides alcohólicas. Y eso que me decía Manolín, entra, cellero, pues lleva a Colonia, lleva a Colonia, de la Colonia non di nada o alcohol de quemar. Pero que que hace plenuyes, Manolín? Y el pitu está apagado. Y eso que yo por poder podía, ¿eh? Yo podía tener aquí con un vaso vino y con un pitu prendido. Porque mirad, cuando salió la ley esta contra el tabaco, nosotros ahí falemos con el chigrero, con Pinón, el curandero, que tiene ellos contactos, movieron papeles y consiguieron que el paisano apoyado en un chigre navarra con un vasín de vino en una mano y un pitu apagado en una boca, fuéramos declarados paisanaje natural protegido. Ahí queda eso. Ahí queda eso, ¿viste? El día que ni tome vino, ni fume, ni eche cagamentos, no sé qué va a ser de mí. Pues sí, mirad, y voy a contaros precisamente porque nosotros ahí en pueblo estamos moviéndonos, igual que nos movimos pa' esto. Oye, pues hay gente, Pinón, Pinón, tiene muchos contactos y consiguió una cosa con la Unión Europea que yo es lo que vos voy a contar ahora. Bueno, lo que vos voy a contar yo es lo que pasó con el caciplero Manolín, porque Manolín y un guzmión. Manolín, Manolín y sí que la primer vez que puso en casa un cuarto baño, la primer vez que vio dos mandos, entró a bañarse y claro, quedó aquello fecho una sauna y una calor y salió el arrochao, como si saliera del forno, todo quemado. Y va y dice, menos mal que vio la fe de caliente y no un día la fe de ferviendo. Bueno, sí, un poco guzmión. Y esto que vos voy a contar pasó hoy por guzmión. Diva Pinón un bon día, Pinón, que lle curandero, con un paxu... ¿Quién se dará? Diva Pinón un bon día, Pinón, que lle curandero, con un paxu de mazanes espacín per el calello, cuando topó a Manolín, que moflón y caciplero, preguntó hoy, ¿Quién, Pinón, aún vas con ese cesto? ¿Quién, que no puedes vivir de chollos de curandero, que tienes de ir al mercado por ver del llenar el duerno? Pinón miró, posó en una pata todo el sopeso y dijo, tú ya lo sabes, cuanta ya soy curandero, curandero fue mi padre, curandero fue mi abuelo, y así nató los paisanos del árbol de mis ancestros, que en un luay como yo pa' torcigañar los huesos, dar friegues a les feríes o enredar con los ungüentos. También sabes que en Europa dan ayudes pa'l progreso de las regiones más probes de esto que España llamemos, y que si tienes un contacto en burocracia y gobiernos, y no te dan a vergüenza ser tan lladrón como ellos, pueden lloverte les perres, ser empresario de invento. Y así nató. Aunque digan que los fondos europeos van marchar pa' otros países donde viven como perros, yo arrebañé pa'l bolsón un pedazo de proyecto. Entre una empresa alemana que pon la ciencia y los pesos, y la asturiana opinón, con saber de los sosgüelos, vamos a hacer mazanines que no saben del derecho, quiero decir, y es que saben a otra cosa. Por ejemplo, esta que ves sabe a coco, pruébala, pruébala en sin mieu. Manolín quedó ablucado ante tal arretafila, y en sin pensarlo pañó con la man la mazanina. Mordigañola. Papó. Saboriola. Esto lle chifla, sabe me a coco, pinón. Pues vas a ver más maravilla. Esta sabe a chocolate y esta otra sabe a sandía. Cago mi manto, pinón, sabe me talmente a sina. Y ahora ten, prueba la yeche. Pero recién catadina, acabante de sacar con to la nata ben riba. Y pa' la xente moderno que nun quier tener barriga, fiz esta otra manzá, desnatai con sacarina. También tengo fecha otra de café con cafeína. Metes la anabatiora con la de yeche y asina a un bon cafetín con yeche. Sábete aquí la papilla. Madiós, pinón, y es un xeniu. ¡Revolución na cocina! Eh, ya esto va a ser, en vez de lácteos, mazanes. Y va a ser la ruina de la industria les conserves. Pa' la muller va a ser filfa. ¡Liberación del traballo de la casa! Pa' la oficina. A traballar con muhomes y a yuchar pola perrina. Y esta que voy date agora, ye la más fácil. A sidra. Dio ye una sabor a faves, otra sabor a chorizo, otra pataca a la brasa y hasta whisky con oricio a pasión macrobiótica y moñiga al vino tinto. Manolín de iba afartando que inflaba el embeligro. Men tanto pinón sorría. ¡La crisis nun balunfigo! ¡La emigración terminó! Yo he embalado y dicho, fadré multinacionales dende Manila a verdicio de la industria les mazanes. Van tremar hasta los chinos. Pinón y los alemanes van conquistar los mercados. Ya ve un yetreru grande metanes la castellana. Empresa Pinón-Mazanes S.A. O sea, sociedad asturiana. ¡Ale, comadre! Vas a transformar estas turies en líder capitalista. Van emigranos pa'cá como antaño a la Argentina. Va sobranos el traballo. Van fichate pa'lacía pa' que fralles los países con mazana radiativa. Quita pa'lá, soba vallo, tú chiflaste, y es la pera. Perdona, Pinón, a llorio. ¿Cómo uses la mollera? Pues agora, bluca más. Voy date la arrancaera. Una mazana que sabe a la cosiquina esa que tiene tuha muller y que solo a lo me enseña. Ahora nunca aigo, Pinón. La parte perón de mecha. ¿Fuiste quién? ¡Y es un fenómeno! ¡Bándate el Nobel de Ciencia! ¡Y los princesa de Asturias! ¡Y una portada na nueva! ¡A más fece con sabores muy distintos! Alcabrales, a la pimienta, barbacoa... Y tenemos plato estrella investigándolo ya. Mazá de clica a la fresa. Esto yo lo nunca he visto, Mazá, que sabe a mazuela. ¡Esto va a ser el fin del euro y de la Unión Europea porque en los grandes mercados va a volverse a la peseta! ¿Quieres probar de alguna? ¿Esta? Bueno, si insistes... Garra, Manolín, todo a la pieza. Tócala. Bésala, huel, Pinón, y disperó empieza. Y abriendo to' la bocona, mordió per dentro y por fuera. ¡Hago mi manto, Pinón! ¡Sabe metalmente a mierda! ¡Ay, es bobo, Manolín! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta!